¿Te ha pasado alguna vez que tus pensamientos van en una dirección y de repente tus sentimientos, tus emociones están en una frecuencia distinta y lo que haces termina siendo completamente diferente a lo que pensaste o a lo que sentiste? Si es así, escucha este podcast que estoy seguro que te va a ayudar a encontrar un poco más de congruencia en tu vida. ¡Comenzamos! Esto es... ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast. Soy Iván Martz y esto es... Vive Más Libre el podcast y el día de hoy vamos a hablar de cómo ser congruente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Muchas veces hemos escuchado que debemos ser congruentes entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y lo que hacemos. Y eso nos ha hecho creer que debemos dejarnos llevar por el impulso que genera cualquiera de estos tres elementos y que los otros seguirán. Es decir, que piensas de pronto algo y tu emoción y tu emoción deberá seguir ese pensamiento. O tienes un sentimiento, una emoción y ahora piensas mucho sobre eso y actúas sobre eso. Pero eso es, yo creo que algo más bien impulsivo. Tenemos que empezar a entender que debemos ser dueños y debemos controlar de manera consciente aquello que pensamos, aquello que sentimos y aquello que hacemos. Por ejemplo, hay ocasiones en las que estamos como que demasiado contentos, vivimos una situación que nos pone en un estado de alegría tan fuerte, que estamos tan emocionados, que tomamos una decisión por impulso de la cual a veces decimos, híjole, si lo hubiera pensado bien, a lo mejor no hubiera decidido eso. Y así en cada una de las emociones. De repente a lo mejor tienes un enojo muy fuerte y caes en la ira y ahí tomas una decisión de la cual dices, estaba tan enojado que tomé una decisión que no era realmente lo que quería. Entonces tenemos que empezar a comprender cómo funciona cada uno de estos elementos para de verdad tomar control y entrar en esa congruencia que deberíamos vivir entre aquello que pensamos, sentimos y hacemos. Si queremos ser congruentes, no debemos de pensar, sentir o hacer las cosas sin responsabilidad. Por el contrario, se trata de desarrollar la conciencia, el razonamiento y el discernimiento. El discernimiento quiere decir, a ver, pensar la situación, analizarla, extraer lo que me va a servir, quedarme con eso y lo que no, dejarlo ir y decir esto no me va a ser bien. Entonces de cada situación poder aplicar este discernimiento, de cada pensamiento, de cada emoción o de cada suceso importante en nuestras vidas. Porque una vez que tomamos conciencia de eso y podemos actuar con responsabilidad, seguramente vamos a encontrar un poquito más de paz y de congruencia en aquello que hacemos. Durante varios años, en mi caso, he estudiado la composición humana, cómo estamos nosotros, por así decirlo, diseñados por naturaleza. Y esto lo he estudiado desde distintas corrientes, desde distintos puntos de vista y he podido entender que todos tenemos en nuestra composición distintos niveles. En este caso, te voy a hablar de tres de ellos, que son los que ocupan más este tema. El primero de ellos es el nivel de los pensamientos. Todos tenemos una mente que genera constantemente pensamientos. El punto es, ¿esos pensamientos andan locos así nada más sin control? ¿O esos pensamientos realmente tienen una conciencia o tienen una dirección o nosotros tenemos control sobre ellos? Pensar libremente es tener el control de tus pensamientos. Y es importante aclarar que mantener el control de tus reacciones y tus ideas no es lo mismo que querer controlar todas las situaciones que suceden en tu vida, que todo aquello que se atraviesa en tu vida. No podemos controlar lo que está del otro lado de lo que está en nuestras manos. Pero sí podemos controlar cómo pensamos y cómo reaccionamos ante distintas circunstancias. Siéntete libre de expresar tus pensamientos. Decir aquello que realmente piensas, plantear tus creencias, tus puntos de vista con una condición. Siempre y cuando esto no esté dañando a alguien, ya sea tú mismo o tú misma o alguien más. Y que no agreda, que no sea algo que resulte verdaderamente, que genere un impacto negativo en los demás. Por favor, aquí no se vale aplicar eso de que esto es lo que pienso y no me importa a quien le duela. Y ahí les va. Cuidado con eso. Más bien expresa lo que sientes con seguridad, pero sobre todo con respeto. Pensar con libertad no es tener el derecho de juzgar, etiquetar, criticar a otras personas. No significa que puedas utilizar tu poder para manipular a otras personas situaciones y sacar provecho a tu favor. Porque hay gente que sí, desde una fuerza o desde su poder que tiene, empieza a manipular las personas y las situaciones con tal de sacar provecho. Eso es actuar sin control. Es muy importante que te expreses con libertad, obviamente, porque si no lo haces, puedes convertirte en una bomba de tiempo. Yo creo que a todos nos ha pasado que estás llenándote de pensamientos negativos, que estás llenándote de ideas sobre una persona, sobre una circunstancia, sobre algo que está pasando. Y no lo expresas y no lo expresas y no lo expresas. Y eso va a llegar a un punto en el que va a explotar sin control. Y es ahí donde caemos en rupturas de relaciones con amistades, de relaciones de pareja, de relaciones familiares, de algún negocio, de alguna situación. ¿Por qué no fuimos siendo conscientes de aquello que pensamos y simplemente nos lo fuimos guardando o reaccionamos de manera impulsiva? Y eso empieza a ser una agresión hacia la circunstancia o hacia las personas involucradas. Piensa en esto. A ver, el expresar esto que estoy pensando lo debo hacer de manera consciente, porque si no, la pregunta sería expresarlo de esta manera. ¿Va a construir o va a destruir? ¿Va a sanar o va a dañar? Siempre debemos pensar en lo que es bueno no solo para ti, no solo para mí, sino para la situación y para todos los involucrados. Entonces, la primera parte de empezar con la congruencia es tener claridad de, a ver, se me están viniendo estas ideas a mi mente, me están invadiendo estos pensamientos. Entonces, debo de pensar de dónde vienen, en dónde están fundamentados y hacia dónde los quiero dirigir. El segundo nivel del que te quiero hablar es el nivel emocional. Todos vivimos a través de las emociones. De hecho, son las que nos permiten experimentar el mundo de distintas maneras. A lo largo de nuestra vida y con las experiencias que nos van sucediendo, acumulamos cargas emocionales debido a que no sabemos cómo manejarlas. Muchas veces, tristemente, creo que la mayoría, nos dejamos llevar por nuestras emociones más que utilizarlas a nuestro favor. Todas las emociones nos sirven para algo, pero cuando no tenemos control consciente de ellas, más bien nos pueden jugar en contra. Y muchas veces, por educación o por cultura, hemos aprendido que debemos reprimir nuestras emociones. Incluso, en el caso, por ejemplo, de los hombres, es no expreses tus emociones porque eso te va a hacer como que parecer débil. Cuidado con eso, porque en realidad es ir acumulando, como decía, como pólvora en una bomba que algún día va a explotar. Entonces, cuidado con eso. Más de una vez me ha pasado que alguien, por ejemplo, me ve contento o seguramente te ha pasado a ti que te ven contento, contenta. Y la gente dice, oye, ¿y ahora? ¿Por qué tan contento? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta alegría? O te digo, dicen, pues está medio loco, vive en su mundo perfecto. Y así, o somos descalificados por los demás, o descalificamos a otros que están experimentando algo que, de alguna manera, creo, nos gustaría vivir a nosotros. Pero eso es porque a lo mejor yo reprimo mis emociones y el otro es más libre de expresarlas. Entonces, empezamos a pensar que ser consciente de nuestras emociones y saberlas expresar, saberlas conducir, nos va a ayudar. Esto, ¿a qué me refiero con esto? Que no es de que, ah, bueno, pues entonces voy a expresar mis emociones y si un día me siento enojado, pues no me importa. Las voy a expresar y ahí le va a quien le guste bueno y a quien le duela ni modo. No se trata de eso. Como dije anteriormente, se trata de tener control para no dañar. No se trata de expresarlo, pero desde la construcción de cómo lo podemos arreglar o cómo saco esto para que no me esté haciendo daño. Estoy seguro de que conoces casos de personas que guardan tristezas, resentimientos, enojos. Y por estas situaciones han sufrido por años y eso llega a causarles estados de depresión, estados de enojo, de tanto resentimiento que acaban casi sufriendo o provocando enfermedades severas que los pueden llevar a situaciones extremas, incluso al borde de la muerte. Porque está comprobado científicamente que las emociones negativas debilitan el sistema inmunológico. Así que mejor reconoce que las emociones que en este momento te están poniendo triste, enojado o que te sientas resentido, te están llevando a algún lugar que no va a ser bueno para ti. Por eso mejor hacerte consciente y manejarlas de manera adecuada. Y esto implica hacerme responsable de aquello que siento y no estar buscando a quién echarle la culpa de esto que estoy sintiendo. Es que si no fuera porque a mí me hicieron, si no fuera porque a mí me dijeron, si no fuera porque me terminaron, si no fuera porque me corrieron. Y una serie de justificaciones que encontramos para decir por eso estoy enojado con la vida, por eso yo soy víctima de las circunstancias. Entonces, mucho cuidado con eso. Mejor atrévete a hacer, a sentir con libertad y con creatividad. Si vas a divertirte, hazlo libremente. Si vas a amar, hazlo libremente. Si vas a llorar, hazlo libremente. Si vas a enojarte, también hazlo libremente. Pero con control y responsabilidad. Y responsabilidad de aquello que voy a expresar, que voy a decir, ya está de alguna manera procesado para que cuando salga no sea simplemente así, como aventado nada más. Cuidado con eso, porque las emociones, la tristeza incluso, todas las emociones tienen un sentido. Yo no sé si te tocó ya ver esta película en donde plantea de las emociones, de cómo cada una tiene su importancia. Esta película llamada Intensamente, creo que en inglés se llamó Inside Out, donde se nota o más bien demuestran ahí que incluso la tristeza tiene un sentido. ¿Y cómo podríamos conocer la alegría si no conociéramos la tristeza? Es como decir, ¿cómo reconoceríamos la luz sin saber que existe la oscuridad? Entonces, las emociones están aquí para expresarnos, pero debe ser con control. Entonces, cuando empiezas a controlar tus pensamientos, cuando empiezas a tener control sobre tus emociones, empiezas a vivir con mayor congruencia. Y el tercer nivel del que te quiero hablar es el nivel o el espacio o el concepto de la energía. Este nivel es el que nos mantiene vivos y pocas veces tenemos conciencia de él. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, afecta positiva o negativamente nuestro nivel de energía. ¿A poco no? Cuando andas así como medio depre, cuando andas con una emoción negativa, también te sientes como agotado, como cansado, como que no tienes ganas de nada. Lo que comemos, incluso la actividad física que hacemos, si descansamos o no descansamos, todo lo que pensamos y sentimos influye en nuestro nivel de energía. Entonces, ¿cómo puedo vivir una vida de congruencia? De tener claridad de que, a ver, pienso en esto, acompaño la emoción con esto, hacia este pensamiento y la energía se alinea con esto para después actuar en consecuencia de eso. Entonces, cuidado, hay personas sobre las cuales nos preguntamos, a ver, ¿de dónde sacan tanta energía? Conozco a fulanito, conozco a fulanita que tiene tanta energía que no sé de dónde la saca. O, por ejemplo, también podemos decir, es que esta persona como que no, como que no reacciona, como que parece como zombie. Y por eso yo a veces digo, ay, por alguna razón se hicieron las películas de zombies tan populares. Tal vez haya gente que se identifica con eso porque andamos por la vida así como que nada más así caminando, sin control, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, debemos cuidar ante todo nuestra salud mental, emocional y por consiguiente tu nivel de energía. Aliméntate, no solamente me estoy hablando de comida. Obviamente una alimentación sana es buena, pero también tu mente tiene que ser alimentada de manera sana. Las personas que no cuidan su actividad, su alimentación, sus hábitos de pensamiento, en realidad son personas que no tienen control sobre aquello que están viviendo y eso hace que caigamos en la incongruencia. Entonces, cuidemos tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones porque eso va a marcar mucho el nivel de energía que tenemos. Una vez que entendemos estos tres elementos, estos tres niveles, te quiero hablar de dos conceptos que quiero que te grabes. Cuando está desalineado aquello que pienso, cuando no tengo control y conciencia de aquello que pienso, cuando no tengo control y conciencia de lo que estoy sintiendo y nuestra energía anda como que a ratitos muy arriba, a ratitos muy abajo. Cuando empezamos entonces a ser incongruentes, porque cada uno va por su lado y eso yo le llamo DPI. Desarmonía personal involuntaria. Estos conceptos vienen en mi libro Vive Más Libre, que ya dijimos en otro podcast que lo puedes encontrar en Amazon, tanto en físico como en audiolibro, como en libro digital o en librerías en México o en Estados Unidos, lo puedes pedir también de manera física por Amazon. Entonces, cuando estamos en esta desarmonía, es prácticamente imposible que nos sintamos bien y con energía, puesto que el camino para que llegue la inspiración, la creatividad y la alegría y la energía positiva en nuestra vida está bloqueado, porque cada uno de estos niveles anda por su lado. Entonces, vamos a tener que abandonar este DPI, el estado de desarmonía personal involuntaria, y empezar a trabajar en lo que yo llamo APV, que es armonía personal voluntaria. Tomar conciencia. Esto se logra cuando eres capaz de controlar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Es decir, no actuar por impulso y luego decir, ¡ay, no lo hubiera hecho así! ¡Ay, perdón por lo que te dije el otro día, pero es que no estaba en mi centro, en mis cinco sentidos! Entonces, dejemos de caer en esto, debemos desarrollar la libertad en cada uno de estos niveles que ya revisamos. Pensar con libertad, pero con control. Sentir con control, pero con libertad, expresar aquello que siento y no estarlo guardando. Entonces, toma conciencia de esto y de lo que es bueno, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. La armonía personal voluntaria o la APV depende de que puedas dar a cada aspecto de los que hablamos su peso específico en cada situación de tu vida. A tus pensamientos, tus emociones y tus acciones le corresponden un rol. Y tú eres quien decide en qué momento entra en juego cada uno. A ver, ahorita es más importante tomar control de mi pensamiento para que mi emoción se alinee. O tengo un impacto en mis emociones. Y entonces, debo decir, a ver, cuidado con mis pensamientos porque puedo llegar a pensamientos no muy constructivos a partir de un impacto emocional que tuve. Y por supuesto, esto afecta nuestro nivel de energía. Entonces, para finalizar, ten claro que tomar el control de tu vida es tomar el control de aquello que piensas, tomar el control de tus emociones, que insisto, eso no es reprimir, es saber expresarlos de la manera adecuada, en el momento adecuado, en la situación adecuada. Y eso va a hacer que empecemos a ser más congruentes. Pienso algo, qué emoción me genera eso, entonces soy congruente con eso. Es decir, si tú realmente quieres a alguien, tienes que pensar qué es lo que hace bien a esa relación, qué es lo que hace bien a esa circunstancia y actuar en consecuencia. ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando ya estás siendo una persona congruente? Cuando te sientes ligero, cuando te sientes alegre, cuando te sientes creativa, cuando ya sientes que vas avanzando en la vida y no vas cargando tanto peso. Y es entonces cuando adquieres esa capacidad de vivir en armonía y en control para tener una vida más libre. Espero que este podcast te haya dejado algunas ideas que te puedan ayudar a alinear tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Yo soy Iván Martz, sígueme en mis redes sociales como arroba Iván Martz Oficial, acuérdate que Martz es M-A-R-T-Z, arroba Iván Martz Oficial en Facebook e Instagram. Yo soy Iván Martz y ¿sabes qué? Me encanta que estés aquí. Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz. Gracias. 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 Gracias.